Pues previo a ello me gustaría decirle que la ley general de telecomunicaciones es una ley bastante abierta. A ver, la CIT se constituyó en noviembre de 1996. De hecho fue una ley muy bien vista a nivel internacional. Fue una ley vanguardista. Artículo 23. Registro. Se establece el registro de telecomunicaciones, el cual será administrado por la superintendencia. Todos los operadores de redes comerciales de telecomunicaciones, titulares de derechos de usufructo del espectro radioeléctrico, usuarios de bandas de reserva estatal y radioaficionados deberán inscribirse en el mismo antes de iniciar operaciones o ejercer sus respectivos derechos. ¿Sabes qué es espectro? Es la distribución de una intensidad, de una radiación en función de una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía o la temperatura. Y vos, ¿sabes qué es usufructo? Es el derecho a disfrutar bienes ajenos con la obligación de conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa. Y por ello, pues únicamente se requiere que se inscriban en un registro de telecomunicaciones, donde deberán estar inscritos, como decía, estas personas que tienen interés en prestar servicios, así como aquellos que salgan favorecidos y obtengan un título de usufructo de frecuencias. Dentro del registro de telecomunicaciones, igualmente se cuenta el inventario nacional, aparte del inventario de frecuencias, el inventario donde está el plan nacional de numeración y otra información referente a códigos de puntos de señalización y recursos que utilizan los operadores. Artículo 54. Título de usufructo. El aprovechamiento de las bandas de frecuencias reguladas será asignado mediante títulos que representan el derecho de usufructo. Los requisitos, muy sencillos. Inscribirse como un operador de red comercial, que no es más que aquellos operadores que brindan y que tienen su propia red, que administran y o poseen una red de telecomunicaciones para brindar servicios a sus usuarios. Se presenta un formulario que está dentro de nuestra página web, en donde, aparte de las características generales de la persona individual o jurídica que se desee inscribir, deberá presentar también un diagrama esquemático o topológico de la red, así como las características generales de la misma. En cuanto a los operadores de red local, que ya son aquellos operadores que tienen sus usuarios, pero desean comunicarse con otros usuarios de otras redes, de otros operadores, o sea, que requieren interconexión, bueno, pues ahí ya son malos requisitos. Aparte de lo que había indicado anteriormente, estar inscrito como operador de red comercial, deberán presentar un contrato de interconexión con las otras redes con quienes desean comunicarse. Artículo 24. Información. Las personas que deban inscribirse en el Registro de Telecomunicaciones de conformidad con esta ley deberán proporcionar la siguiente información general. Si es persona individual, datos de identificación personal. Si es persona jurídica, el nombre de la entidad, los documentos legales que acreditan su constitución y los datos de inscripción registral. Lugar dentro del territorio nacional para recibir comunicaciones, citaciones y notificaciones. Artículo 63. Formularios. La superintendencia proporcionará formularios a cualquier interesado en particular en la subasta pública. Dichos formularios contendrán los datos de identificación personal del solicitante, el lugar para recibir notificaciones y la banda de frecuencias en que está interesado con las características indicadas en la literal A del artículo 57. Y incluso si van a tener comunicaciones internacionales, pues igualmente un acuerdo de interconexión con un carrero internacional. Y finalmente los títulos de usufructo de frecuencia, pues es algo automático que se hace en la SID conforme se van asignando. Hay frecuencias terrenales, hay frecuencias satelitales. Para las frecuencias satelitales no requiere un procedimiento de subasta como la ley lo establece, sí para las frecuencias terrenales. Artículo 59. Contenido de los títulos de usufructo de frecuencia. El título que representa el derecho de usufructo deberá contener lo siguiente. Banda o rango de frecuencia indicando Horario de operación Área geográfica de influencia Potencia máxima efectiva de radiación Máxima intensidad de campo eléctrico o potencia máxima admisible en el contorno del área de cobertura Número de orden y de registro del título Fecha de emisión y vencimiento del título Nombre del titular Espacio en blanco para endoso o razones Subastas hay de diversa índole en la CIP. Hay subastas de frecuencias, frecuencias del espectro radioeléctrico y hay subastas de recursos de numeración. Recursos de numeración son específicamente para aquellos números de fácil recordación de cuatro dígitos serie 17, 17XX. En el mercado hay los números 17, 17, 1751, 17, etc. Bueno, pues esto es muy sencillo. Cualquier persona interesada en obtener un recurso de numeración especial como es en este caso lo solicita ante la superintendencia vemos que cumpla con ciertas características en el sentido de poseer al menos 20 números adicionales ya que se espera que a través de este número específico se reciba un volumen considerable de tráfico de hecho son tres publicaciones a nivel nacional y tres a nivel internacional en donde se informa que alguien ha estado interesado en una frecuencia en particular para ver si existe ya sea alguna oposición o bien algún otro interesado de no existir ninguna oposición y sí existir interesados se va a una subasta pública en donde, al igual que en el caso anterior la superintendencia define cuáles son las reglas que van a imperar durante esa subasta y se saca asignación para el mejor postor. Artículo 52. Subasta pública La superintendencia determinará la forma en que se llevará a cabo cada subasta pública Todas las ofertas deberán ser presentadas en plica, cerrada incluyendo una fianza de cumplimiento equivalente al monto ofertado o cualquier otra forma de garantía que la superintendencia determine Plica Es un sobre cerrado y sellado en el que se reserva algún documento o noticia que no debe publicarse hasta la fecha u ocasión determinada Artículo 51. Clasificación Las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico se clasifican de la siguiente manera Bandas de frecuencias para radioaficionados Bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que pueden ser utilizadas por radioaficionados sin necesidad de obtener derechos de usufructo Bandas de frecuencias reservadas Bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas para el uso de organismos y entidades estatales Bandas de frecuencias reguladas Bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico que no se contemplan en esta ley como bandas para radioaficionados o reservadas Solo podrán utilizarse adquiriendo previamente los derechos de usufructo Artículo 58. Plazo de usufructo Los derechos de usufructo del espectro radioeléctrico serán otorgados de conformidad con esta ley por un plazo de 15 años El cual podrá prorrogarse a solicitud del titular por periodos iguales ¿Qué entendés por prórroga? Es extender algo por un tiempo determinado Artículo 67. Utilización El uso de las bandas de frecuencias para radioaficionados deberán regirse por las normas establecidas En el Reglamento Internacional de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones Y por acuerdos, tratados y convenios internacionales sobre la materia ratificados por el gobierno de Guatemala Sí, pues aquí con gusto para responder cualquier duda y pregunta que pueda haber